¿Cuál es el colesterol? Vamos a platicar del colesterol, del exceso de colesterol, de que tengamos nosotros en nuestro organismo una cantidad abundante de esta grasa, porque tenemos que buscar exactamente tener el normal. Dentro de las amenazas que podemos observar, bueno padecer más bien, pues es que se nos tapen las venas, las arterias principalmente, se obstruyan, van formando una placa, un taponamiento. Bueno, hay colesterol bueno y colesterol mal, así le llamamos regularmente. Bueno, vamos a hablar del colesterol que le llaman de baja densidad, que es el mal. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace sencillamente es que llega a pegarse en las paredes de las arterias, junto con sedimentos, digamos, sales de calcio, algunas proteínas, algunos desechos, van criando como un zarro, va engordando, porque son pegajosas ese tipo de grasas, se van aglutinando, hasta que no dejan diámetro para que transite la sangre. Hay otro colesterol también, son grasas, que le llaman de alta densidad. Cuando decimos de alta o baja densidad, para no confundirse, esa alta o baja densidad se refiere básicamente a la proteína, porque no viajan solas, o sea, las grasas no pueden estar solas en el organismo. Lo que hacen para viajar, para transitar, básicamente es pegarse, o untarse, o integrarse a alguna proteína. Entonces viajan en la proteína, juntos, en una masa. Colesterol y también triglicéridos. Triglicéridos es otra grasa también, ¿no? El problema, que puede parecer su valoración muy elevada, y nos va a ocasionar lo mismo, ¿no? Más problemas por taponamientos, por obstrucción. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Entre lo que se refiere a su densidad. La densidad alta, o sea, colesterol bueno, pues, tiene menos triglicéridos. Entonces ahí está la diferencia que hace que definitivamente su consistencia sea diferente. Colesterol bueno ayuda, porque acarrea, lleva al hígado, para su aprovechamiento. Y ya se desecha, se aprovecha, se desecha, según si necesitamos energía. El otro se va acumulando, el malo. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque eso es lo que provoca los accidentes de la circulación graves. Un infarto, un accidente cerebrovascular, quiere decir, taponamiento de ruptura de alguna arteria cerebral. Bueno, ahí está más difícil, porque, pues, en primera no se ve. Visualizarlo es muy difícil hasta con los aparatos de diagnóstico. Y luego es, pues, prácticamente imposible el acceso. Tiene que ser una cirugía complicadísima para recoger el coágulo que se hace, porque una vez fuera de la vena, de la arteria, la sangre, pues, tiende a coagularse. Bueno, tapona, y entonces, si se riega, pues, daña las zonas, pues, que controla el cerebro. Exactamente en esa parte puede haber problemas que llamamos embolia, ictus, ¿no? Que la gente queda muy limitada. Todo se originó generalmente por un taponamiento o una fragilidad capilar, pero más bien el taponamiento va haciendo que finalmente sucumba la pared de la arteria. Va haciendo un globo, así que hasta que truena. Y entonces ahí está el problema ya. Nosotros producimos grasas. No necesitamos la ingesta de ellas para no justificarnos. El problema es que ingerimos mucha. Ingerimos mucha azúcar, mucho alimento industrializado, que está básicamente, según para darle esa brasura, entre comillas, pues, tiene grasas. Entonces, pues, esas no son aprovechadas por el cuerpo porque son saturadas, difíciles de disolver, insolubles. Es lo que pasa con el colesterol malo. Pues son esas grasas insolubles, los cebo, las mantecas, las margarinas, las mantequillas, las grasas trans, todo eso, que estamos consumiendo demasiado. El cuerpo ya no sabe qué hacer con eso y dice, pues, lo notamos en el cuerpo y se van acumulando. Vamos aumentando tremendamente de peso, pero el problema aquí es cuando es al interior de las venas. Pero cuando se eleva el número de colesterol malo, o sea, de grasas insolubles, pues, se corre este riesgo, ¿no?, de taponamientos. Tenemos que percibir las señales. Por ejemplo, la persona que tiene ya este tipo de problemas, se linchan las extremidades, hay agitación al moverse, ¿no?, hay un jadeo. O sea, la persona no puede sentirse igual porque se siente agobiada. Dolor de pecho, dolor de cabeza, visión borrosa. Hay pérdida de equilibrio, hay mareos, hay vértigos también. Muchas personas ya saben que tienen colesterol, pero piensan que no es grave, pero está peligrosísimo, ¿eh?, porque en cualquier momento se puede desencadenar el infarto, el accidente cerebrovascular. Puede aparecer angina de pecho. Ese es un dolor fuerte porque, pues, no está recibiendo bien sangre una parte del corazón. Es un dolor, presión, molestia, de acuerdo al nivel de daño, ¿no? La persona tiene que tomar algo para ese tipo de grasa en arterias, ese colesterol, ¿verdad?, que tiene ya acumulado y que es que definitivamente hay que sacarlo, hay que disolverlo. Hay plantas, por ejemplo, que coloquialmente se les llama quitamanteca, ¿no?, que quiere decir que quitan la grasa. Son plantas que nosotros llamamos con actividad termogénica, que generan calor. La vida lo que queremos indicar es que acelerar el proceso de síntesis hace que se consuma la grasa, que se queme, pero llevan termogénicas. Bueno, también hay que considerar, ¿no?, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Hablemos de un suplemento que ha dado muy buen resultado. Es una combinación de cetonas de frambuesa y vitamina B3, viene de la misma cápsula. Cetonas, bueno, es una concentración que viene en esa fruta, tiene un efecto quemagrasa o un efecto limitador de la sensación del hambre. Básicamente, pues, se incrementa la temperatura corporal. Estamos hablando de una termogénesis. No propiamente usted va a sentir fiebre. Estamos hablando de un aceleramiento al metabolismo, de tal manera que el material orgánico, o sea, la grasa, sea consumido para convertirlo en energía. También se utiliza bastante para bajar los niveles de glucosa en sangre. Vamos a tener más energía sobrante, decimos, suficiente. Ayuda a la liberación en nuestro organismo de la norepinefrina, que es un neurotransmisor cerebral. Tiene propiedades, aparte de quemagrasas, ticancerígeno, antiinflamatorio. Pero básicamente regula la formación de colesterol. Una ventaja que también tiene, que es interesante, que es antioxidante. Cuando hablamos de taponamientos, de colesterol malo, estamos hablando de grasas oxidadas, o sea, degeneradas, residuos. Se trata de frambuesa y la vitamina B3. Bueno, una vitamina que tiene una actuación excelente para sintetizar y degradar las grasas. La vitamina B3 está formada por dos coenzimas, ácido nicotínico y nicotamida. Eso hace que ellas se encarguen de degradar las grasas, los hidratos de carbono. Así es como funciona. La vitamina B3 es hidrosolumbre, o sea, no se engrasa. Bueno, hagamos una fórmula exactamente para este propósito. Combatir de que haya colesterol, triglicéridos, obesidad. Ahora, bueno, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, guaraná, judía, calahuate, lengua de ciervo, toronjiles, estrellita. Esta fórmula la estoy elaborando también para menores, tiene buen sabor. Si es un menor es para después de cada alimento. Si es un adulto, antes, como agua de uso. Ahora vamos a hacer la formulación con suplementos para apoyar. Utilizamos acerola, yúmel, cetona de frambuesa con vitamina B3, E y pericón. Bueno, ya tenemos también los suplementos, entonces ahora vamos a utilizarlos, tomando de las cápsulas una de cada una antes de cada alimento. Me despido con una frase de Benjamín Franklin, dice así. Hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.